A ver, a ver, a ver, no, quiero saber cómo la pasan sus vacaciones. La pasamos muy bien, señores, hemos disfrutado obviamente del calorcito, de todo. No, 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 no me mientas, no solo disfruto de eso, sé que yo tengo a alguien que viene a decir la verdad de sus vacaciones. Sí, me ha dado un espía, un paparazzi. No está sola, nunca está sola, la presentamos, venga, la jugada, chicas, vámonos. ¡Oh! ¡Oye, no, 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 no se me acerque, si vas a cortar lo que está. ¡Oye, amor! ¡Hola, mía! ¡Hola, mía! Yo pensé que iba a hacer entrevistas sola, no con ella, pero bueno. A ver, ¿ustedes son? Bueno, es conmigo, así que se aplata. Bueno, yo soy administradora del hotel donde le va a venir. Bueno, hotel, no. Eso en realidad es un hueco tremendo, horrible. Pero si en realidad... ¿Era de cinco estrellas? No, era de cinco estrellas. Nosotros le pagamos a la gente para que vaya porque es horrible el hotel. Pero bueno, es que es una gente que no tiene dinero. No, es un hotel no tiene dinero. ¿Qué hizo? Aquí estaba la foto. ¿Dónde muestro? Acá, acá. Ay, aquí, ok. ¿Qué es eso? Esto se ven. Sí, las fotos se las van. Él estaba con su marido. Ay, los ositos. Pero yo les tengo noticias. No estaba solamente con su marido porque a mí me dijo quiero pasarla bien, no sé qué. Oye, mira, papá. Entonces, yo me encargué de Juan Carlito y ella se fue de paseo con otra persona. No, no es cierto. Mentira. Tengo fotos para mostrarlo. A ver, cuérenla foto. Cuérenla. ¿Denés? Amiga, ¿por qué no me llevaste? No, eso no es cierto. Y el otro se llama Tremebundo. No, no. Con el de WhatsApp. ¿Lo conoces? Es verdad. Él es mi hermano. Ay, es tu hermano. Y yo le dije, oye, pero es demasiado. Ay, mira, otra no me importa. Yo quiero... Mira, Denise. Ay, no. Denise, sí. Esa sí que no, no es cierto. Mira, sí me decías, yo te acompañaba, pero... Ya, Denise, solamente tengo esta foto para mostrarle porque esta foto fue después de todo. Mira, está refrescando con la piña. ¿Qué dice? Oye, no puedo creer que... Pero esas son las pruebas. No, no, no. Los memes. Ya me, no me pagaste. Por eso yo estoy aquí, no me pagaste. ¿Qué tenía que pagarte? Todo lo que me había hecho. Eso que se servició, los cuatro morochosos que pensaba. Sí, había chicos lindos, eso no lo voy a negar. Sí, fue lindo, claro. Mira eso. Pero yo no me tomaba fotos con ellos. Ay, ¿y esa foto qué es? ¿Y esa foto? Y todavía esas son las que está vestida de mi vida. ¿Solo fue eso? Sí, sí, sí. No, cubana tampoco. Oye, no, ya. ¿Tiene otra? Tiene un montón. Hay videos, hijo. O sea, sí chequeaban, no lo voy a negar. Me sacaban la gatita. Ay, un poquito. Sí, mira qué flaca que llegaste esto por tanto cardio, mi mamá. Cubana, no digas. Eso porque yo le daba potasio, potasio, potasio. ¿Y yo me voy a hacer nada? ¿Sabe qué mejor de acá es el cubano? Ahí mueve el potasio. No, pero espera, espera. Yo quiero, he venido por otra condición también. ¿Qué? Porque quiero hacer TikTok con la Sandra. ¿Qué? ¿Sabe qué? Dice que ella va a hacer el film a partir de ahora. Sí, exacto, porque yo tengo mejor puesto. Ah, sí. Sí. A ver, demostrarlo. ¿Usted primero? A ver. A ver, dale mi salita, vamos. Primero la lindicia. Eso. Oye. A ver, ¿eh? Bueno, no lo voy a ver. Oye, 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 oye. No es así en baile. Oye, 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 oye. Nos vamos a poner de costados. Vamos a confirmar. Vamos a confirmar. Déme la foto, déme la foto. Ya llegó, ya llegó. La del ritmo picarón. Ya llegó, ya llegó. Sí tiene más, la verdad, sí. Chichi con chichi. Papi con papi. Papi con papi. Ay, no sabe que es mejor que se quede la cubana a bailar. Venga, a ver, no puedo. Tú me tienes que pagar. Le voy a pagar, le voy a pagar. Págame. Ya está con dinero. Págame. Le voy a pagar, le voy a pagar. Ya le voy a pagar. Ya le voy a pagar.